Buenos días chicos, voy a grabar un vídeo, un haul, intentaré editarlo hoy para que lo tengáis en el canal pero no aseguro nada porque tengo el tiempo un poco limitado pero voy a grabar, la verdad es que con el tiempo que hace tampoco es que me apetezca mucho pero bueno, vamos a intentarlo Que tengan buen día Estaba saludando a mis amiguinchis del Instagram, que por cierto si no me siguen ya podéis ir a seguirme por allí Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que os encanta tanto como a mí O sea, a mí me encanta grabarlo, me encanta recibirlo y me encanta que lo veáis y es un super haul de ropa, como no, me encanta hacer haul de ropa porque amo y adoro la ropa y sé que vosotros también Creo que me estaréis viendo un montón de blanca, realmente no estoy tan blanca o sí, no lo sé pero es que estoy en la ventana, me está dando toda la luz que realmente no hay mucha luz porque está lloviendo pero bueno, tengo un ventanal enorme y me está dando toda la claridad en la cara así que no estoy tan blanca Me ha llegado hace una semanita y media más o menos un paquetito de Mikas Mikas es una marca de ropa súper chula, realmente me da un poco de miedo siempre que voy a colaborar con empresas de ropa por primera vez la verdad es que me da bastante miedo porque muchas veces pues he colaborado con alguna que otra marca que me ha llegado luego el producto y no tenía nada que ver con lo que estaba en la foto entonces jamás se los he enseñado pero esta vez la ocasión lo merece y les tengo que enseñar lo que me vino porque os juro que de lo primero a lo último me encanta todo o sea, es la primera vez que hago una compra en algún lado, ya sea cualquier tipo de tienda y me gusta todo lo que me llega así que no me enrollo más y vamos a ello cierto, os voy a dejar un código de descuento que lo vais a tener por aquí por la pantallita y también os voy a estar dejando los enlaces de todas las prendas abajo en la cajita de información y repetirles que me llegó súper rápido creo que me tardó una semanita y media más o menos la verdad es que muy muy rápido voy a intentar hacerme hacia un lado para dejarles por un ladito de la pantalla pues las cosas puestas para que las veáis mejor que siempre se ve muchísimo mejor cuando me lo pongo en primer lugar les voy a enseñar por aquí un jeans que me pedí que o sea, la verdad es que me queda un poquito grande creo que lo voy a tener que ir a arreglar pero no me importa, pienso arreglarlo porque me encanta me pedí la talla 36, voy a amarrar los botones para que lo veáis mucho mejor siempre suelo tener problemas con los pantalones en la cintura así que lo tendré que arreglar como tengo que arreglar casi todo miren qué bonito es la parte de arriba por favor o sea, no sé si lo estaréis viendo bien pero me encanta, por cierto, toda la ropa lleva su etiqueta puesta y es un jeans pues ustedes ven normalito así con bolsillos de pata ancha pero es que me encanta tanto este tipo de pantalones o sea, creo que favorecen un montón a pesar de que quedan súper sueltitos creo que dan un rollazo brutal y a mí, en mi caso, me favorecen un montón me encantan y además son súper mega ultra cómodos tenemos por aquí un top que tengo que decir que me he sorprendido para alguien cuando iba a pedir este top no estaba segura si pedirlo porque realmente no es mucho de mi estilo pero me apetecía pues tener cositas diferentes que siempre tengo como lo mismo en el armario como pueden ver lleva su etiqueta completamente rosa me encanta y por dentro, como les enseñé en el pantalón también tiene su etiqueta miren qué bonito es este top así básico de diario me encanta el modelito y el diseño que lleva aquí en la parte de adelante el top es como beige y tiene aquí delante pues como unos tonos marrones con turquesa, naranja la verdad es que me parece ideal y está en inglés pero pone sol en mi mente o sea, pega conmigo porque amo el verano me encanta el verano, me encanta el sol me encanta tomar el sol me encanta que me dé el sol así que esta camiseta va 100% conmigo lo siguiente que tenemos por aquí es un top blanco que la verdad este no me lo he probado ahora vosotros lo estaréis viendo por aquí por un ladito de la pantalla es la talla XS miren, es como un poquito suelto, ¿vale? no sé cómo va a quedar puesto porque os digo este no me lo he probado creo que va a llevar un poquito de escote en la zona del pecho ya que tiene pues como un nudito aquí la verdad es que cuando lo vi en la web en la foto me parecía ideal y dije, bueno, esto creo que puede quedar muy guay incluso con un sujetador lencero debajo un top lencero creo que puede quedar súper chulo y es diferente al resto yo ya tengo top blanco básico entonces para pedirme lo mismo que ya tengo pues no me apetecía pedirme algo diferente y este top la verdad es que me encantó me parece ideal porque la tela no llega a ser súper gordita pero tampoco es fina, ¿vale? se nota que es de buena calidad la tela que eso para mí en la ropa es súper importante sobre todo en empresas así de ropa pues que no conozco de antes me parece ideal pues que la tela me guste lo siguiente que tenemos por aquí no recuerdo lo que es que no tengo tiempo, amigos no tengo tiempo, no me da la vida vale, ya recuerdo es un top tipo camisa muy parecida a la anterior pero esta ya es más de vestir, la verdad obviamente le tengo que pasar una plancha tiene cuello la camiseta tiene cuello y luego es de manga larga la tela me gusta tiene puñito en la parte de la mano en las mangas al final tiene puño así como fruncidito la tela me gusta porque es una tela como finita pero a la misma vez gruesa de la típica que no transparente que queda súper pegadita así al cuerpo luego lleva también el nudito en la zona del pecho es que es súper difícil enseñarosla así pero puesta, la estaré viendo muchísimo mejor lleva también fruncidito y aquí como un elástico en la zona del abdomen para que quede pues bien pegadita en la parte de atrás muy guay y no les voy a decir más nada lo estaré viendo puesto porque siempre lo vais a ver mejor y me he pedido de esta también la talla XS, vale la verdad es que me gusta me parece ideal y creo que para salir en alguna ocasión especial me la voy a poner porque me parece ideal luego de complemento os voy a enseñar lo que me pedí la verdad es que pensé que el color sería diferente o yo no sé lo que estaba pensando cuando las pedí porque yo soy quien me conoce sabe que me encantan las gafas soy de estar mucho con gafas de sol y me pedí estas porque no sé en ese momento pues yo dije quiero estar diferente quiero pedir cosas diferentes y me pedí estas gafas pero es que la verdad creo que no me quedan nada bien a ver las gafas son súper bonitas y son súper duras vale los cristales también están muy bien pero creo que no me sientan bien las gafas en plan que a mí no me queda bien este modelo ni este color la verdad es que no lo sé a lo mejor con el pelo suelto pues me veo un poco mejor pero así a simple vista primera no me gusta como me quedan pero tengo que decir que tenían un montón de modelos un montón de colores pero yo pues quería ser diferente y siendo diferente pues elegí estas de aquí que realmente no sé es como que sí y no tendría que verme pues en otra situación vestida diferente a lo mejor con el pelo suelto no lo sé a lo mejor para fotos puede quedar muy guay pero como yo tengo la cara tan chiquitita y las gafas son como tan grandes pues no sé si me convencen o no pero la verdad es que la calidad muy bien y por último tenemos por aquí dos piecitas que vienen por separado pero obviamente me la voy a poner junta y es este conjunto de aquí es una faldita así de tubo que a mí me encanta y me favorecen un montón hoy no sé porque tengo el abdomen hinchado tengo problemas con el estómago pero me encanta como queda me encanta como es la falda y lleva un fruncidito en la parte de adelante y luego en la parte de abajo pues es así como es que no sé cómo explicar cómo es lleva una abertura y tiene así como es que no sé cómo explicarlo la verdad la tela me parece ideal porque es la típica tela que se te queda señirita al cuerpo me pedí la talla XS si no me equivoco me parece ideal el color gris me encanta no sé si lo estaréis viendo bien por la luz pero igualmente subiré como un Reels a Instagram así que lo podéis ver por ahí también no sé si cuando suba este vídeo ya estará publicado pero si no me sigues en Instagram puede seguirme y a los que me siguen pues ya lo verán cuando lo comparta por allí pero este sí me lo probé y me queda ideal o sea me encanta me encanta me encanta me encanta puede ser de mis favoritos sin duda y os voy a enseñar lo que viene siendo el top la parte de arriba para que veáis cómo quedan las dos cositas puestas que este top también por cierto lo puedes utilizar con un jeans con una falda con cualquier cosa le puedes dar doble utilidad me parece ideal porque si se fijan en las manguitas aquí tiene como una hombrerita así que no llega a ser hombrera pero tampoco llega a ser una manga del todo es como una manga a mitad y me encanta o sea creo que no tengo ningún top así de este estilo y el conjunto en general me encanta y lo estaré viendo puesto porque me queda brutal o sea considero que me encanta y además es súper cómodo que para mí es súper importante ir vestida y que tú te sientas cómoda que tú digas estoy por ahí tranquilamente puedo estar sentada puedo levantarme a bailar si me hace falta puedo ir a caminar lo que sea este es un conjunto que le puede dar un montón de utilidad para cualquier cosa para ir a comprar para ir a cenar cambiándote los zapatos te lo puedes poner con cualquier cosa así que nada chicos hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado mucho a mí me encanta grabar haul o sea me encanta es de mi video favorito sin duda mi perro mi perro llévenselo por favor llévenselo vuelvo y lo repito podéis seguirme por mis redes sociales principalmente por instagram porque por ahí estoy siempre activa 24 7 subo muchísimas historias o vuelvo locos lo sé pero en el fondo me adora así que nada gracias por ver el video espero que les haya gustado mucho cualquier duda que tengan me pueden preguntar os leo por comentarios si tenéis ideas de videos también sabéis que me las podéis dejar siempre que voy a intentar hacerlas porque al final siempre quiero hacer contenido que os gusta a vosotros que sois los que me ven y obviamente también que me guste grabarlo a mí y nada tenéis el código de descuento abajo en la cajita de información y si no estás suscrito a mi canal te invito a que me suscribas para que puedas ver todos mis videos y nos vemos en el siguiente video chao chao ¡Gracias!